¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo la canción por algo me han de recordar. Esta canción está compuesta de los siguientes acordes. Sol menor, Re menor, La mayor, Fa mayor y Si bemol mayor. A continuación, la explicación. Sol menor, La mayor, Fa mayor y Si bemol mayor. Sol menor, La mayor, Fa mayor y Si bemol mayor. Bueno amigos, para esta canción vamos a empezar acá, miren. Pasamos de acá. Pasamos a la siguiente que es. Los acordes vamos a empezar acá en Sol. A Re pasamos a La. Lo mismo, van a hacer los mismos. Miren este remate. Y de una entramos a la parte del canto, miren. Miren, los arreglos. De ahí volvemos a repetir la melodía del principio. Miren, hacemos este pequeño arreglo. Y entramos de una a la segunda parte del canto que es. Nada más. Nada más. Si bemol, Do y Fa. Miren, con arreglos. Ahí volvemos a repetir. Miren, así mismo esta parte tiene su parte melódica, miren Miren lentito, lo mismo Miren, así le damos el acorde, sí, mol Miren, así mismo Miren, así mismo